La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Imaginenlos tres veces al día La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 que no hay nada más subversivo que producir sus propios alimentos con estas ideas volvimos a Guadalajara y emprendimos un proyecto en donde hablamos de que cultivar los espacios es muy fácil y caben incluso los pequeños espacios de la periferia donde hemos construido campos hasta donde hemos utilizado a una gran cantidad de población porque ya no caben en la ciudad porque no pueden encontrar una casa digna en la ciudad basamos nuestro proyecto en una sustancia muy sencilla que es muy eficiente en el pico del agua y que reduce la frustración en el arranque de cualquier tipo de proyectos reunimos 50 familias, hemos trabajado 10 comunidades de la zona de la capital de Guadalajara y más allá de la satisfacción por producir alimentos, hemos encontrado que es un vehículo para la protección social para la integración familiar y para el sentido de los quizás quienes tienen el poder para cambiar las cosas no lo quieren cambiar precisamente porque tienen el poder eso significa que el cambio no vendrá de arriba es por eso que desde ahora estamos cultivando y cuidando las delicadas raíces de lo que nosotros entendemos por cambio social nosotros creemos que desde abajo tiene que venir el poder para transformar la condición de 138 mil personas y reducir el porcentaje de pobreza alimentaria a cero una vez que sabemos esto una vez que ustedes saben esto lo único que queda por hacer es dejar de estar no lo importante gracias diputado aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina